Un hombre ejecutado con impacto de bala en la cabeza fue hallado debajo de un puente que cruza la autopista Huactopalán, Oaxaca, en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teotipilco. Además, de acuerdo a las primeras versiones, una segunda víctima recibió varios disparos, pero sobrevivió y fue llevado a un hospital para su atención. Metros adelante también fue encontrada la camioneta en la que viajaban. La Fiscalía General del Estado realiza las indagatorias del hecho, y es que se dice que pudo tratarse de un secuestro. El conductor de una camioneta volcó sobre el libramiento a San Marcos de Coxtlap, a la altura de las granjas ubicadas frente al rancho viejo. De acuerdo al conductor responsable, se sintió mal, por lo cual perdió el conocimiento y el control de la unidad, saliéndose de la cinta asfáltica y posteriormente volcó. Al lugar llegó paramédicos de Cruz Roja, sin embargo, el chofer no aceptó ser trasladado a un hospital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!